Señor presidente, señor ministro, creo que voy a ser breve porque le podría decir que leyese el diario de sesiones de la vez anterior, donde usted nos vino a plantear la misma propuesta que hoy, en el mes de diciembre, pero no me resigno a no plantear, aunque sea para libros de sesiones, argumentos que entendemos deben de quedar constancia, porque usted nos presenta una situación dramática, aterradora, al borde de la crisis humanitaria, he repetido en varias ocasiones. No hay estabilidad política, hay una crisis social, guerras civiles, limpieza étnica, guerras religiosas, en fin, lo que cínicamente la comunidad internacional llama un Estado fallido. Yo no le he oído, pero lo ha podido decir, que estamos ante un país rico en uranio, en diamantes, en oro, en madera. No sé si usted lo ha dicho, pero si lo ha dicho, pues ahí queda, si no lo añado yo. Porque, claro, no estamos ante una maldición divina, no estamos ante una plaga mandada por Dios en castigo de esa guerra religiosa. Estamos ante una consecuencia de una lógica colonial, ante una lógica donde el mundo civilizado, entre muchas comillas, es el que le ponen las armas a los que se matan, lo que busca no es la estabilidad, lo que busca es defender intereses muy concretos. Y por eso, un país que es independiente desde 1960, pues no ha conocido la estabilidad, no ha conocido la tranquilidad. Y, por tanto, entenderá que nosotros no nos creamos, no nos creamos que el plan que usted aquí nos plantea vaya a seguir para otra cosa que para poner algún que otro parche, para tranquilizar alguna que otra conciencia, pero sobre todo para seguir intentando defender los intereses coloniales. Esos intereses que están detrás del uranio, del oro, no de la vida de las personas. No nos lo creemos, sinceramente. Toda cosa, porque la historia ya es un poco larga, y nos ha demostrado que todas estas operaciones no han conseguido, no han conseguido ni estabilizar, ni democratizar, ni mejorar la calidad de vida, no han conseguido, solamente eso sí, ir manteniendo unos intereses que persiguen apoderarse de los recursos naturales de estos países ricos para su desgracia, pero tremendamente débiles para su mayor desgracia. Y entenderá también que le diga el paso, ya lo dijo otro portavoz, que esto debe hacerle reflexionar de que por muy alta que pongan las vallas en las fronteras, por mucha vigilancia, por muchas pelotas de goma que utilizamos en las fronteras, no se le pueden poner puertas al mar, ni puertas al hambre, ni puertas a la miseria. Y, por lo tanto, es lógico, es natural, es humano, es creíble que millones de personas traten de escapar de este mundo que hemos creado. Permíteme que me sienta también responsable por formar parte de este primer mundo que hemos creado y que seguimos creando esas situaciones de desastre humanitario. Por lo tanto, nuestro grupo no solamente es escéptico, sino que tiene otra lógica, otra lógica con la cual no nos vamos a encontrar. La lógica de que los problemas no se resuelven mandando ejércitos, se resuelve haciendo de verdad un plan integral de cooperación, de ayuda humanitaria, de mandar enseñantes, mandar médicos, en lugar de mandar soldados. Porque esta fórmula es que ya ha fracasado. La fórmula que usted aquí nos plantea ya ha fracasado, en algunos casos de forma escandalosa, en algunos casos de forma bochornosa, y ya ha fracasado en otros muchos países del continente africano. Y donde ha tenido algún ligero éxito, creo que usted ha dicho, eso es simplemente para mejorar la forma de apoderarse de las riquezas naturales. Claro, usted puede contestarnos alguna pregunta. ¿Quién fabrica las armas con las que se mata? Usted ha hablado de armamento pesado. ¿Quién fabrica esas armas? ¿Quién las vende? ¿A quién le interesa que se utiliza? Porque un arma que se fabrica es un arma que se fabrica para ser utilizada. No para ser expuesta en una vitrina. Y por lo tanto, si no hay guerra de baja intensidad, llamémosle de forma cínica, pues no hay quien venda armas. Por lo tanto, ¿quién? ¿Quién está detrás de la fábrica de armas? Y también, ¿quién está detrás? ¿Quién se aprovecha de esas riquezas naturales? ¿Quién se aprovecha de esas riquezas naturales? Y ahí empezaremos a entender cómo se puede resolver el conflicto. Ahí podríamos empezar a entender que, de una forma colateral, también podríamos hablar de misiones como las que usted plantea. Pero mientras no exista ese plan global, nuestro grupo no podrá estar nunca de acuerdo con una intervención, que, repito, no solamente es inútil, inútil en sus propios objetivos, sino que, además, es completamente parcial. La Unión Europea no tiene, por decirlo de una forma muy suave, no tiene ningún interés en resolver estas situaciones. Permíteme que se lo diga. No tiene ningún interés real. Porque los planes que está desarrollando, ya lo ha dicho otro portavoz, finalmente se quedan cojos. La ayuda humanitaria se reduce. En la medida que también se aumenta la presencia militar. Y eso no tiene ninguna lógica. Por eso, evidentemente, usted ha hablado, yo le reconozco, que usted aquí viene a hacer una propuesta que tiene incluso buena voluntad. No voy a entrar ya en esa lógica de la buena o mala voluntad, pero que es una propuesta que habla de orden público. ¿Usted cree realmente que 25 efectivos de la Guardia Civil son realmente la solución del orden público? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que es algo diferente. Es que lo que estamos es ante una situación, repito, cínicamente llamada de Estado fallido, producto de una mezcla de intereses que eso finalmente tienen como carne de cañón a los seres humanos que son utilizados como banderías para ocultar a los otros intereses. Y, evidentemente, la Unión Europea lo único que está agregando en esta operación, como en otras, es la lógica colonial. La lógica colonial. Y por eso es Francia la que abandera esta operación. ¿Por qué? Estamos en la lógica colonial. Y por eso nuestro país, que intenta estar ahí y situado en esa misma lógica, pues debe de participar. Y debe de participar, además, intentando explicar que vamos como una ONG a lo que no es ni más ni menos que una operación más para encubrir el gran fraude que la Unión Europea, el primer mundo en general, está cometiendo respecto a todo un continente. Y ese es el problema que tendríamos que hacer alguna vez. Ese es el debate que tendríamos que hacer alguna vez. El problema que tendríamos que resolver alguna vez. ¿Cómo se puede plantear un planeta en el siglo XXI, técnicamente avanzado, que haya situaciones como la que está ocurriendo en África? Y que mientras solo mandamos 50 efectivos españoles y 25 guardias civiles. Ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a hacer un debate para ver cómo afrontamos una situación de un continente que es un verdadero agujero negro, de destrucción, de miseria, de muerte. Y a partir de ahí nos podemos empezar a entender. Si no, repito, usted viene aquí a defender una lógica y a hacer un discurso, lo digo, bien hecho en su propia lógica, pero que confronta radicalmente con la lógica de nuestro discurso. Un discurso que no es el discurso de cuatro hippies, que no es el discurso de gente que está en otro mundo, que es un discurso muy real, discurso muy con los pies en la tierra, en esa tierra africana, que lo primero que exige es que los recursos naturales vayan para la propia gente, como ocurre ya en otros países del mundo, porque a lo mejor a ustedes no les gusta, pero que los recursos naturales se están empleando para sacar a su población de la miseria. Ese es el primer objetivo, que el oro, el uranio, los diamantes sirvan para sacar de la miseria a esa población. Y después, efectivamente, un orden internacional, que no sea colonial, que sea horizontal, que no sea decir ahora que sean tropas africanas. También, también las tropas coloniales eran africanas. También las tropas coloniales eran africanas, o no recuerdo usted. Por lo tanto, vamos a hacer ese debate, y ese debate nos encontrará, constructivamente, positivamente. Pero mientras usted venga aquí a pedir enviar tropas españolas, enviar fuerzas españolas para esa lógica colonial, nunca nos encontrará a su lado. Muchas gracias.